hola pequeños spiders bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el spider culé bueno vamos a estar hablando de los nuevos rumores de fichajes y todas estas cosas que están saliendo en el barça que van a ser bastante tortura hay que prepararse porque hasta que no hable joan la porta la semana que viene vamos a tener mucho movimiento de rumores de noticias todas siempre súper contrastadas y todas siempre muy fiables pero que luego al final las cosas van como van no hace hasta nada prácticamente mucha gente daba por hecho que el favorito de la de la junta directiva de la porta era xavi resulta que van a estar saliendo noticias que la junta de la porta está dividida de entre unos que creen que sí que habría que traer ya a xavi otros que creen que no que no habría que traerlo todavía y si no atendemos a lo que dijo joan la porta durante la campaña electoral él dijo muy claro que para él no era el momento yo lo he repetido muchas veces no sé por qué siendo joan la porta la fuente original y está claro que han cambiado cosas pero una cosa que que no debería haber cambiado es la sensación o el hecho de que joan la porta entendía que xavi era más un entrenador para el futuro y no para el para el momento inmediato es decir que joan la porta siempre dijo uno o dos años de transición y apuntar a xavi dentro de dos tres años no sé por qué ahora la gente considera que xavi es el favorito hay rumores mientras joan la porta no diga que xavi es su favorito en principio hay que tomar la palabra de joan la porta de que xavi no es el entrenador del barça todavía porque él considera por lo que sea lo hará bien lo hará mal considera que no es todavía el momento de xavi bueno pero ahora lo que sale es que el próximo nombre encima de la mesa es el de hans dieter flick que como sabéis dejó el bayern de una forma un poco tumultuosa no tumultuosa un poco enrevesada o enredada con el director director técnico del club bávaro y bueno ahora suena para el barça pero es verdad parece que está bastante confirmado que verbalmente flick se habría comprometido con la selección alemana para llevar al equipo alemán para la eurocopa si esto es verdad tampoco veo que sea del todo un impedimento para fichar por el barça no lo sé o sea no sé si podría compaginar el irse a la eurocopa y nada más acabar empezar a entrenar al barça o no o si si fichas por el barça pues tienes que volver a trabajar en junio ya con el barça no puedes estar despistado en en una eurocopa por ejemplo no pero bueno en principio sólo es una sería la palabra de flick que quizá ante una oferta del barça que dicen que no es que haya habido una oferta formal pero sí que ha habido conversaciones con él para tantearle si estaría dispuesto a venir al barça y habría que ver si flick pues le tienta más seguir ahora que ha llegado a la élite porque flick llega un poco a la élite no sé yo de antes del bayern no lo conocía llega un poco como un desconocido desde mi punto de vista si alguno ya lo conocía llega como un desconocido y arrasa con el bayern y arrasa la primera temporada y esta segunda tampoco le iba mal le han echado de champions pero bueno estaba haciendo una buena champions y de hecho los partidos con el psg fueron bastante igualados y hasta cierto punto podrías decir que su eliminación fue un tanto injusta podrías argumentarlo no es que fue un baño del psg total fueron dos buenos partidos de hecho de esa de esa eliminatoria ha vuelto a ganar la bundesliga y agarró el equipo estando muy mal en noviembre de la temporada pasada y haciendo que bueno lo revitalizó hasta tal punto que hicieron un sextete con lo cual evidentemente la labor de flick al mando del bayern fue muy interesante bueno ahora suena este nombre yo creo que flick es debe ser del agrado de de la porta seguro por metodología porque ya estuvo interesado en un entrenador alemán que justamente va a ser el próximo entrenador del bayern en el que sustituirá flick en el bayern es el que se decían negelsmann creo que se llamaba no se decía que era el jugador el perdón el entrenador que le gustaba la porta bueno está en el bayern flick podría ser del interés de la porta está libre recordar que el barça si tiene que fichar a un entrenador tiene que ser un entrenador que esté libre no podrá arrancar a según qué entrenadores de según qué equipos porque seguramente habría que pagar indemnización y el barça seguramente ya tendrá que pagar la indemnización de de kumann si lo echa para luego tener que encima pagar un traspaso por un entrenador que esto es atípico y no suele hacerse no el barça bueno se puede hacer pero no suele hacerse dicho esto luego tenemos el tema de que flick podría ser una buena opción pero a mí repito con esta plantilla pues a mí me da me preocupa traer a según qué entrenadores porque creo que los vamos a quemar yo creo que la plantilla que tiene el barça no tiene la compensación que tenía la plantilla que heredó flick la plantilla del bayern era buena estaba bien hecha estaba un poco envejecida pero para mí estaba todavía bien hecha y flick simplemente la revitaliza yo creo que es que el barça estructuralmente la plantilla no está bien configurada y yo creo que esto rápidamente es un impedimento para cualquier entrenador para sacarle rendimiento inmediato o sea hay que hacer muchos cambios en esta plantilla para poder rendir al nivel que todos estamos esperando que es un nivel champions es un nivel de superliga es un nivel de equipo que puede aspirar a ganar la champions y yo ahora con la plantilla que hay a día de hoy lo veo difícil por eso siempre he abogado de hecho ayer rechac decía que abogaba también y no es que rechac para mí sea un gran referente ojo que fue entrenador del barça y rechac tiene muchas cosas buenas pero cuando fue entrenador del barça fue un desastre nada que ver con cruyf evidentemente todo que intentó hacer algo bueno recuerdo la época rechac como una época bastante nefasta a nivel a nivel deportivo pero bueno rechac que por lo menos si tiene mucha experiencia tampoco le recomienda a xavi venir ahora o sea y de hecho él recomienda también a kuman pero porque yo creo un poco que por el desaguisado cae en el barça o sea yo creo que el entrenador que venga para la temporada que viene puede salir muy escaldado muy escaldado por el entorno muy escaldado incluso por la prensa porque si ahora la prensa defiende a kuman porque interpretan que es un fichaje de bartomeu y querrán decir ves al final bartomeu y si las cosas salen mal dirán que porque la porta lo ha ratificado y si salen bien dirán que no es mérito de la porta sino que es mérito de bartomeu o sea que esto es igual pero independientemente de la prensa yo creo que sí que es verdad creo que si al barça le va mal el año que viene de salida vamos a empezar a cagarnos en el entrenador que esté en esos momentos como entre sea flick sea xavi o sea pepito de los palotes para eso repito casi que prefiero que siga kuman para transicionar la plantilla y que si las cosas van mal pues que vamos a kuman que vamos a kuman seguimos haciendo la transición de la plantilla y en la temporada siguiente pues viene un xavi o viene un flick o viene quien sea de todas maneras como he dicho en todos los vídeos anteriores si el barça se puede permitir indemnizar a kuman y remodelar un poco la plantilla y viene un flick pues flick sí que creo que es un entrenador para el barça sí que creo que es un entrenador que ha demostrado que es capaz de llevar un equipo que estaba en horas bajas y revitalizarlo hasta el punto de hacerle ganar un sextete con lo cual ya flick debe tener una metodología que evidentemente pues tiene un cierto contraste no y luego estaría xavi que sería la otra opción que repito si me atengo a lo que ha dicho la porta siempre y de momento es la fuente directa el resto todo lo que oigo no son fuentes directas son bueno dicen por aquí por allá gente muy cercana a la directiva algunos directivos filtran por aquí por allá ya ya pero no dicen nunca los nombres de quiénes son y cuando no hay nombres ni apellidos estas fuentes son todas con pinzas en cambio la porta joan la porta él en campaña dijo xavi para mí no es la prioridad y no veo por qué porque se hayan dado malos resultados xavi ahora se volvió una prioridad si él ya tenía un plan si él ya tenía en mente ciertos entrenadores seguramente flick no estaba en la lista porque cuando estábamos en campaña nadie pudo prever creo que flick saldría de mala manera del bayern igual si se podía intuir yo desde aquí o desde lo poco que sigo la bundesliga y al bayern de munich evidentemente no lo hubiese visto venir ni ni atado ni borracho pero bueno si alguien lo vio venir pues felicidades por por ti por ser tan crack y por estar atento a la bundesliga pero no sé si si la porta lo sabía que podría pasar esto flick es una muy buena alternativa a mí si me preguntáis ahora de todo el universo de entrenadores que haya ahí fuera si me dais a elegir kuman se va creo que ahora a mí creo que habiendo escuchado la primera que están interesados en flick me parece que flick sería la primera opción y xavi sería una opción para los próximos tener a flick dos años a ver qué pasa y entonces ahí traer a xavi e ir evolucionando ahora bien lo único que me preocuparía de tener a flick y luego a xavi es que no estoy tan claro que la filosofía de flick y la de xavi sean tan parejas es decir no sé si flick sirve de transición para lo que luego querría hacer xavi no sé si flick es más físico porque evidentemente el bayern de munich una de las cosas que tenía es que parecía que estaban todos chutados de hormonas de crecimiento porque están todos recachas entonces no sé muy bien cuál sería el planteamiento de flick y cuál sería el futuro de algunos jugadores del barça más técnicos pero más menuditos y no sé si habría aquí una política de petición de jugadores fortotes digamos no y apartarnos que eso para mí nos apartaría un poco de lo que sería la idea cruifista y yo o cruifista o guardiolista así que no sé tengo ciertas dudas con flick considero que como entrenador de puente es una muy buena opción porque igual en lugar de ganador puente acaba siendo un ferguson del barça quién sabe igual la rompe y empezamos a ganarlo todo y no hay forma de despedir a flick que lo dudo con la plantilla actual pero bueno ojalá 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 me cerrará la boca esto es lo que más desearía en el mundo creo que estoy diciendo no fuera realmente real que sólo trayendo a flick esta plantilla rendiría a lo bestia y luego traerá xavi no pero repito la transición entre flick y xavi no sé si es tan natural como la de reichard a guardiola no lo sé verdaderamente no conozco tanto a flick lo que he visto del bayern no es un tiquitaca es un equipo muy era un equipo muy potente muy intenso con muy buena presión pero era en cierto modo era un poco directo así que no sé muy bien dónde estaríamos en términos de ir a un fútbol más tiquitaca no conflicto independientemente del adn barça y de cruifismos y tal como yo considero y ya me he mentalizado de que estamos en un periodo de transición pues a flick lo consideraría un entrenador puente un entrenador puente que nos tendría que hacer competitivos en el corto plazo pero para preparar el terreno para lo que realmente se quiere hacer en el barça que sería más un estilo xavi hernández así que esta es la noticia que surge ahora ahora flick está en todas las quinielas como una posibilidad para sustituir a kuman pero todo dependerá de cuán potente haya sido su promesa verbal con la federación alemana de fútbol para dirigir la selección alemana en la eurocopa para ser selección seleccionador seleccionador de la selección alemana de fútbol así que lo veremos en los próximos días porque creo 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 que en la próxima semana en las próximas dos semanas parte del panorama va a quedar despejado creo que la porta ha hecho los deberes no no está improvisando aquí estaremos especulando evidentemente porque hay que decir cosas pero creo que la porta tiene el plan muy bien trazado y vamos a tener noticias en breve así que veremos yo estoy esperando a que hable ya en la porta que acabe la liga y realmente nos despeje las dudas mientras tanto pues tiraremos de los rumores y daremos nuestra opinión de lo que vaya saliendo como el caso ahora de flick no a la chaval te lo dejo aquí nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino del spider culé hasta la próxima